Pero porque la mamá también decía que se parecía mucho al papá Y cuando se parecía, mire ve ¿Le traía malos recuerdos? Le traía malos recuerdos, hasta él tenía la sonrisa igual que el papá decía Y cada vez que se reía, le daba para que llorara mejor y no sonrillera Pero es que no es pura mental Sí, pero es que las mujeres a veces ¿Cómo que se meten eso en la cabera? Es que por eso digo, yo no sé la verdad si tiene que ver el caso como de la Wendy No se parecía mucho al papá, hasta por caso, hasta dormía afuera el bicho No lo dejaba entrar al hogar Entonces, ¿qué le tocaba a él? ¿Sale ir a vagar de noche? Pero a veces Es que mire, no, por eso lo estoy diciendo No es que una rara razón puede ser que se parece y que le trae malos recuerdos Y otra es porque tuvo una mala relación con él O ella terminó mal porque se fue con otra, por lo que sea Y agarra resentimiento con el hijo que es del papá Hay mujeres que así Entonces yo no sé si es el caso de la Wendy O de verdad no te quiere por fe Ella no sé, la verdad hija Pero su razón es tendrá tu mamá Y yo no estoy diciendo Ay, 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 entonces No había olvidado contarles el detalle Ah, el pequeño detalle, entonces Ah, estamos sacando conjecuturas Con los tres no eres muy amorosa Porque, o sea, una vez el hermano de ella llegó a la casa llorando bien noche a dormir Porque a la mamá le había pegado Y dice que solo le había pegado Solo porque sí Ah, pues, ella hacía Ah, pues, ella hacía Pero igual, o sea En ese caso es bien diferente Porque, o sea, ella Sí, porque, o sea Yo no sé Es como que él sí Es como que más agresivo con ella Y se porta un poco más mal con ella Y es como que es el caso Y la vivo Entonces es como que él Como que lo chinchinea más Y hace como que más Pero en mi caso es como que Porque a veces A veces con su papá no es como que ¿Vos no sentís que te hayas portado mal nunca con ella? Que has sido rebelde con ella O sea, rebelde sí Porque, o sea Una edad uno llega a ser rebelde Y se porta mal y todo eso Cuando te acompañaste, por ejemplo Ella estuvo de acuerdo Dios, gracias a Dios Que te fuiste Creo que también hay que ver todo eso Que también ella te guarde resentimiento Por todo eso Cuando también se acompañó Ella estaba hablando de ella Ajá Yo me imagino que eso Debe sentir como alivio Me voy a alejar con mi mamá Me voy a acompañar Ajá A veces lo hacen también Este fue el caso Porque o sea Ah, de gran paja Ajá ¿Eso le gustaba? Ajá Pues sí O sea, ella Cuando yo estaba trabajando ¿Cómo le hizo? Ajá Chiqui, chiqui Le gustaba Cuando yo estaba trabajando Era como que ella Quería como que yo Le diera todo mi dinero a ella Y de lo que ella me mandaba También Quería que yo Se lo diera a tú A ella O sea, ella Quería todo Que yo todo Se lo diera a ella Cálzano Entonces era como que ella O a veces cuando yo llegaba Del trabajo Ella me decía Hace la limpieza Porque miraba Estás sucio Le daba los tazes A veces yo llegaba cansada Le daba esto Mirá esto Y era como que yo O sea, yo O sea, yo ya me llegaba a mí O sea, yo ya no aguantaba Y ese Le daba su límite Ajá Entonces Yo iba porque yo iba alquilar O sea, yo me iba a ir con mi hermana Entonces de ahí O sea, comenzó como que comenzó una relación Con la persona que me acompañé Entonces vino y como que Yo Tu hermana Solo hija de tu papá La mayor La que Llevo allá La que llevo allá Es hija solo de tu papá Hermano solo de papá También tu mamá Solo de tu mamá Solo de tu mamá Y con ella ¿Cómo fue? O sea, con ella 5 minutos Es que ella es bonita Tiene que ver quizás A mí me rescató A la vuelta Esta la rescató también A todos los arreglatan Como que homos chuchos De la calle A mí por qué A Jerry no Decirle por qué Diablo Decirle por qué No, me lo oído Decirle por qué ¿Te digo por qué? Sí, decirle por qué Digo, a Jerry no le dijo la mamá Ah, también Vaya, entonces Wendy La pregunta del millón ¿Tu mamá va a asistir ahora? No Pero alguien Pero si la invitaste Tal vez no chinchase ella Yo le escribí Yo le dije Hermana Le dije Mire, va a ver Mañana Y va a haber Hasta transporte Le dijiste Ajá Ah, de verdad Y qué tal Te irá la sorpresa Y viniera Le dieras un abrazo Grande Y le dijeras Mamá Gracias por venir Tal vez cuando La vuelta Iba en carrera Y se la Hace el paro Se la merece Se la ganó Se la ganó Se la ganó Se la ganó Local Uno, dos, tres no es que nadie está diciendo que por negra la dicha está diciendo pues puede ser por fe ya pero por negra nuevo que el dios no decide cómo va a venir uno al mundo entonces este wendy definitivamente no viene a pero si ella viniera por la abrazaría le diera un abrazo y le dijera gracias por pedir mamá para mí significa mucho que está compraste regalo no podemos no puedes poner a conocer desgraciado la podría conocer de vista pero no como es ella en cambio paterna si la conoce como ella y para ella es de saberle llegar y tiene la imagen puede y tiene conecte en san isidio también vaya yo tengo una buena idea también tengo una vacuna y va viendo la cara de la buena del mar y no pesadilla a mí pesadilla vaya a entonces wendy es una situación muy difícil porque tener a tu madre pero lastimosamente cuando le dijiste a ella porque tallera hay que por eso es que yo vaya a entonces entonces este wendy la situación es diferente porque tener a tu mamá vivir ha vivido con tu mamá te has criado con tu mamá pero no ha recibido el cariño que hubiese deseado por ser tu mamá porque me imagino vivir con él y con eso es como que no no vivir es feo porque la wendy quisiera un cariño es como no tener mamá a ver que le hiciste wendy no a ver si está bien 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 bueno si es buen punto pero si esta olla se puede esta olla se puede es un punto pero no paga nada vaya yo quiero saber el punto yo quiero saber el punto ah esta no la profesora ya le dijo y todo el mundo yo sabía saber ah ah no bebé ahorita la contienzo yo ajá y yo también quiero saber mentira yo quiero saber todo todo si usted quiere saber vaya ahhh la wendy quiere saber la paterna o también quiere saber si ay mi 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 Porque le estaba contando la otra vez que la Wendy me cuenta todo lo que pasa. Vaya, de caso a caso, vení por favor, Fátima. Venga para acá, por favor. Vaya, de caso a caso. Otro caso. Vaya, denle chance por favor ahí. Tal vez no cabe porque esa bicha ocupa demasiado espacio. Vaya. El caso de la Fátima, Wendy, es similar al tuyo. Y quizás está un poquito peor. El de la Fátima. ¿Qué se siente, Fátima, tener una madre? ¿Qué se siente tener una madre y no tener el cariño de la madre a la vez? ¿Qué se siente? ¿Papil? Es que estamos hablando del día de la madre. ¿La vas a traer ahora el día de hoy a tu madre? Ya no sé qué más doloroso. Ya no sé quién sufre más. Una persona que no tiene la mamá de la naturaleza. O alguien que tiene la mamá. Estaba presente desde tu pequeño. Y no sentí ese aspecto. Porque yo, yo, mi mamá, la verdad. Ha sido una persona de la cual. Creo que cuando te dice, espera que. Que la proteja desde pequeña, ¿no? Y sentir como es el rechazo. O que llegara al punto de decirme que. Que maldecide el día en el que me hubiera tenido. Que mejor me hubiera abortado. No la culpo, pero, ha. No, no. Duele. Duele. Va bastante. Lo moleste. Que tanto, que tanto llega a dañar psicológicamente todo tu crecimiento, tu desarrollo. Fui a parar. Tuve que ir donde la psicóloga. Porque mi mamá. Me ha dejado un trauma que prácticamente me ha afectado hasta ahora de adulto. Tanto. Que no quiero ser mamá. Porque me da miedo repetir. Y no estar. No haber sanado. Mejor decir que tu gusto es un otro. No, no, no haber sanado. Viejo. Cállese. Estamos en algo serio. Cállese. No haber sanado demasiado esa herida que mi mamá me ha dejado. Y que yo he intentado tanto, tanto cerrarla y no puedo. Que fue lo que me dijo la psicóloga al día. Hasta has leído libros sobre eso, ¿verdad? Que ni los libros están ayudados. No. El psicólogo sí te ayudó un poquito. La psicóloga sí, pero. Pero aún así no has curado, no has sanado esa cicatriz, esa herida. La primera cita que tuvo con la psicóloga, yo no podía hablar. Estaba en la hora del llanto que estaba. Y ella me dijo, el día que vos puedas hablar de ese tema con cualquier persona. Sin que te duelas, sin que jodas. Sin que llores. Sin llores, sin que llores. Es porque vos ya sanaste. No llores ahorita para ver que ya sanaste. No llores, no llores.